¡Gracias, Dios los bendiga! Listo, válvulas, flaps, listo copiloto, listo, vamos, libre ¡Gracias, Dios los bendiga! Hávenos pés ¡Gracias, Dios los bendiga! Listo, aproximación, tengan muy buenos dinos, R�840, ¿me copia? R�840, te humilded, amos Sincronización Andrea Oroz 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 El tránsito en el aire inicia los dos mil pies, viraje hacia la derecha. El 0096 le tengo en radar, dos mil cien pies, menos que nosotros. Aquí la aproximación, muy buenas tardes, la de Ecuador 1413 a través de UNI 700 pies con la salida SOC 3 alfa. La de Ecuador 1413, muy buen día, ascienda vía SOC 3 alfa para nivel de vuelo 280 en formación del tránsito, nuestra al ligero, cruza radial 270 del borde, dos semillas al oeste, deja libre 3.400 pies en descenso a 1.500. Copiado el tráfico y continuamos el ascenso nivel de vuelo 280 con la salida SOC 3 alfa. Asimativo, notifique pasando 50. Llamaremos cruzando 50, la de Ecuador 1413. Si bien, aquí la aproximación, muy buenas tardes, D overheard Lorat, Yankee Unite. D...! Guayaquil, la aproximación. Buenas tardes, Dr. Charlie, Bravo, Yankee, Unifón. En Ecuador, 1-4-1-3, debido a tránsito adicional en sobrevuelo, continúa ascenso inicial para nivel 1-8-0. Inicial 1-8-0, en Ecuador, 1-4-1-3. Bravo, Yankee, Unifón. Buen día, prosiga. Buen día, caballero. Bravo, Yankee, Unifón. Encuentro a siete millas de la posición Renar, siete mil quinientos pies, respondiendo en 1-5-0-6. Recibido. Proceda a Novol para ingreso vía corredor Whisky. Notifique cuando listo para descenso. Bravo, Yankee, Unifón. Recibido. Vía Novol. Llamaremos listos al descenso del Bravo, Yankee, Unifón. En Ecuador, 1-4-1-3, cruzamos 0-5-0. Recibido. En Ecuador, 1-4-1-3, notifique pasando 1-0-0. Llamaremos cruzando 1-0-0, en Ecuador, 1-4-1-3. Y, good afternoon, Guayaquil approach, American 1-8-6-9, checking in, descending through level 1-6-7, for level 1-1-0, we've got information delta, direct Papa Alpha Lima. American 1-8-6-9, Roger, continue direct to Papa Alpha Lima, descent to 3,000 feet, K&H 2-9-8-1, transition level 5-0, expect X-Ray, ILS approach, runway 21, report passing flight level 7-0. Ok, report passing level 7-0, stand out, 10-8-8-1, and also expect ILS X-Ray, runway 21, runway 21, runway 1869. ¡Gracias! No le estorbe, déjela al lado de la pierna, tal vez. ¿Puedo hacer una referencia? Sí, este... La represa. High speed descent, aprof. Gracias, señor. America 1869, high speed descent, aprof. Sweet peace. Sweet peace. Power. Fuel. Flaps. Damos otro deflops de una vez. Bravo, kiloeco. Flaps. Ander. Libre, equilibre, equilibre, equilibre acá. Buen día, prosiga. U.S. Speed. Buen día, 4500, lateral, E.P. respondiente, 1465. Recibido, proceda a Mato, para ingreso vía corredor Zulu. No sé si que cuando le hizo para descenso. Airbrake, landing lights, y landing. Listo por descenso, aquí, Leco. Guayaquil del 0096. Plan Ecuador, 1413, a través de 100. Recibido, contacte Guayaquil control, 127,95, para continuar ascenso hasta la vuelta. Muy buen día. 127,195, restrego. Guayaquil del 0096. 0096, prosiga. El 0096, arribando al sector del Aeroparque Los Robildes, con pista a la vista, cancelando plan de vuelo. Buen día, muchas gracias. Mi favor, 0096, recibido, cancela plan de vuelo, 1734, notifiquen el aire, hasta la vuelta, muy buen día. Gracias, buen día, 0096. Aventosito. Ok. Ábrale esa ventanita, porfa. Ok. Power. Fuel. Dabs. Under carriage. Pitch. Recibido de hacienda, paso 2500 pies, QNH 2981 pulgadas, notifique pasando 3000 pies. Recibido 2981 pulgadas, para 1500 pies, llamamos pasando 3000 pies. Airbrake. Upload o, guardó bar granny pulgada, 눈 würdán Isers al 301 pulgada,anger Couldn't resign, imagine me trying to hurt to put you through my mind. Recibido de teat Benchun. Cooperation deselo... Firen en moto, 2086. D grâce al el 25 analogy演織 328, WW2. Bien, está puesto el punto ahí en final. Me da justo para llegar la pista. Buen día, Galapagos 1638, libre 1310, procede de acuerdo. Galapagos 1638, muy buen día, recibido Hacienda vía Soci 3Alfa para nivel de vuelo 280, notifique pasando a nivel 130. Ok, llegamos de nuevo, power, fuel, taps, undercarriage 2, S, speed, trim, airbrake. S, standing right, Zealand. Can it be, 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 rocko, what a change, you're really not a bit, the cockish girl that once you were, she may not remember me, but I remember. ¡Qué pájaro ahí! ¡Qué pájaro ahí! ¡Qué dón la alineación! ¡Bravi, bravi, bravi, sí! ¡Qué pájaro ahí! Señores pasajeros, bienvenidos a Guayaquil. Muy bien, piloto, muy bien. Bueno... 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 American 1869, cleared X-ray ILS approach, runway 21, report established, on-localized, sir. All right, sir. Report. All right, we're clear for the ILS runway 21 X-ray and report established on the localizer, America 1869.